Eh, Joaquín, no tuve mucho tiempo, así que compré pollo a la brasa. ¿Te gusta? ¿Todo bien? Sí, claro. Sí, me gusta. ¿Nos servimos? Ya, vamos. Ahí está. Te voy a los platos, ¿ya? Ok. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde está mamá Rosa? ¿Por qué no cocinó? Ah, tenía que hacer. Ah, por ejemplo. Hay una pregunta. Sí. ¿Y Sugar, Tuerquita y los demás dónde están? Bueno, Sugar debe estar en el gimnasio y Tuerquita seguramente trabajando, ¿no? Sí. Joaquín, hay algo que nunca te he contado. Y es que nosotros somos todos adoptados. Sugar, Tuerquita, Samuel, yo. Eh, mamá Rosa nos recogió y nos quiere muchísimo. Y ahora te quiere mucho a ti. Y en este momento ella está con Samuel. No lo sabía. ¿Cómo así los adoptó? Bueno, es una, es una historia muy larga, pero te la voy a contar. Cuando mamá Rosa tenía 17 años, trabajaba en limpieza y lo encontró a Sugar, perdido en la calle. Tenía tres añitos. Lo llevó a su casa, buscó a sus padres, puso avisos, pero nunca, nunca nadie lo reclamó. Así que decidió adoptarlo. ¿Y a Tuerquita? A Tuerquita lo encontró recién nacido, en un basural. Y bueno, a Samuel, mamá Rosa lo rescató de las pandillas. ¿Y a ti? ¿A ti cómo te encontraron? No lo sé. Nunca se lo he preguntado. Y no quiero saberlo. Lo que sé, es que ella es mi mamá. Y que nos quiere muchísimo. Y ahora te quiere mucho a ti. Es tu abuela. Y en este momento mamá Rosa está resolviendo un problema grave de Samuel. Pero yo preferiría no hablar de eso ahora. Ok. Joaquín. Yo no... Yo no quiero molestarte. Pero... ¿Qué te pasó? ¿Qué? Tienes un golpe. ¿Quién te ha pegado, Joaquín? Así que ese chico te golpeó. Sí. Más cosas, sí, agresivo, siempre. ¿Han hablado con los profesores? No le van a hacer nada. Su papá es amigo de la directora. Siempre lo suspenden, pero luego regresa y todo sigue igual. ¿Es la primera vez que te molesta? No, pero últimamente está más pesado. ¿Tú crees que me puedas enseñar a boxear? ¿A boxear? Sí. Mira, yo tengo un saco en mi cuarto y practico, pero no soy muy bueno. No sé dar los golpes. Quiero devolvérselo a Vasco. Quiero que sepa que también lo puedo golpear. Joaquín, las cosas no funcionan así. Es que estoy harto de que me moleste. ¿Y quién mejor que tú para enseñarme a boxear? Yo no puedo hacerlo. ¿No puedes enseñarme? ¿Vas a dejar que me sigan molestando? No, no. No. Ya. Mira, Joaquín. Yo te puedo enseñar. Pero con una condición. Lo que te enseñe, lo vas a usar para defenderte. ¿Aceptas? Está bien. Y ahora come. Ok. Este era mi cuarto. Ahora es el cuarto de mi hermano Samuel. Ah, de chico me gustaban los carritos. A mí también. ¿En serio? Hay algo que quiero preguntarte hace tiempo. Dime. ¿Por qué te acusaron de la muerte de mi tío Pablo? ¿Qué pasó ese día? Mi papá Enzo dijo que habían encontrado tus huellas en la pistola. No, no nos peleamos. Pablo y yo éramos grandes amigos. Nos hacíamos bromas, algunas muy pesadas. A veces nadie nos entendía. Bueno, evidentemente yo fui el que... ¿Qué te pasa? Te estoy molestando, hombre. Tranquilo. Tranquilo. Ah, estamos graciosos. No pasa nada. Mira, yo sé perfectamente... ...que el proyecto del gimnasio es algo de largo aliento. No me preocupa en absoluto. Más bien, yo estoy pensando únicamente en la inauguración... ...que es en un mes, ¿cierto? Sí. Si todo sale como el plan, un mes como máximo. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Eras mejores amigos? Sí. Pablo y yo éramos como hermanos. Yo jamás le hubiera hecho daño. Solo tuve la mala suerte de estar ahí ese día. Y además probaste la pistola. ¿Eso también fue mala suerte? Pablo me pidió que probara el arma. Mira, Joaquín. Yo no te puedo pedir que me creas en este momento. Porque esta historia es muy complicada. Pero quiero que sepas... Listo. Te creo. Gracias, Joaquín. Gracias. Bueno, ¿vamos a jugar fútbol y luego al gimnasio? ¿Te parece? Sí. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video.